El siguiente video es una representación artística machista feminista de hechos históricos verificados y no es apto para menores de 216 meses Contiene diálogos irreales y personajes ficticios que podrían o no haber existido Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, se recomienda discreción Atención peruano color camote Si estás estudiando en el colegio o la academia para ingresar a una de las mejores universidades del Perú Entonces, será mejor que primero veas este video para que sepas en lo que te estás metiendo Ya que hoy en día esta universidad podrá ser famosa por sus venaditos, por sus ardillas y trucos con plata Pero antiguamente, sus inicios fueron en dos aulas en un colegio bien, bien blanco de Lima ¿De qué universidad estaremos hablando? Agarra bien tu pasaporte y tu permiso temporal de trabajo, chamo Porque esta es la historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú Así es ratín, vamos a conocerlo ¡Ah, qué alegría! Me da mucho gusto poder conocer al Papa que les otorgó el grado de Pontificia No sabía que hablabas japonés, Jesucristo No me vas a detener Coño, mi pana Ratín se ha ido a viajar en el tiempo, ahora va a ser estrago, mamabicho ¡Ja, ja! ¡Mi pana! ¡Oh, venado venezolano! ¿Qué haces por acá? Aquí, pues, mi pana, vengo a dejar mi currículum en la Católica Me dijeron que también acá se estaban venados a ser Me parece muy bien, venado venezolano ¿Has visto por si acaso a la llama peruana? ¡Que si lo he visto, mi pana, lo he visto! ¿Y dónde está la llama peruana? Aquí colgando ¡Ja! ¡Mi pana! Todo aquel que piensa que es la miña No se pierda las aventuras del venado venezolano en la Católica Solo por el Club Barbitas Únete al Club Barbitas desde un dólar Únete a este miembro desde un dólar Era el año 1917 y Jorge Dintilac Se encargaría de iniciar las clases de esta universidad en el Colegio de la Recoleta Que actualmente es uno de los colegios más caros del Perú Que ya hemos analizado en dos videos y que tú bien lo conoces Y si no lo conoces, anda, míralo, te dejo el video en la descripción O aquí arriba, ve, qué lindo Con el besito salió, ¿ves? Dale click ahí Durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda La Católica iniciaría su vida con un primer curso universitario Estamos hablando de cosmetología Así es amigos Con solo nueve alumnos y un profesor El 10 de abril de 1917 Se dictaría la primera clase de cosmetología en el Perú Y se hizo en la Católica señores O al menos eso dice su web Ven acá dice estética, claro, chato Estética significa cosmetología Pestañas, depilaciones, láseras y todas esas cosas chéveres Profesor, ¿qué clase va a enseñar hoy día a sus nueve alumnos en 1917? Ay pocha, les voy a enseñar cómo hacerse sus pestañas a estas cholas Para que estén regias mis cholas Jiji, sería buena idea que tengan venados en todo el local Jiji, jiji, jiji Ay, sería una muy buena idea, puedes tener unos venados así con sus pestañotas Para que practican acá estas cholas Hola, ¿qué tal? Soy un venado de 1917 Y vengo a meterles la pichu En 1942 El Papa Pío XII Anunció que la Universidad del Perú Sería Pontificia gracias a su trayectoria como Universidad de Excelencia Y desde ese entonces Esta universidad sería conocida como Pontificia La Pontificia Universidad Católica del Perú Y tú te estarás preguntando, maldita sea ¿Qué cosa significa Pontificia? Para empezar, esto significa que el Papa de la época En este caso Pío XII Piensa en esta universidad Sueña con esta universidad Tanto que la quiere tener cerca, cerquita Es decir, ser su amigui Ay, sí ¿Y cuál es la misión de una universidad Pontificia Que la hace diferente del resto? La misión de una universidad Pontificia Es ser sobresaliente, ser excelente Te doy toda la razón, Ratín Todavía no está comprobado que estos venados No sean arcángeles que cuiden la Católica y sus alumnos Así es, mi pana Acá nadie sabe para qué coño estamos en el campo, mamahuevazo Pero posiblemente seamos los arcángeles de los casi 5.000 carajitos Que ingresan cada semestre, mi pana ¡Ja, ja! ¡Mi pana! Hola, mi pana, soy la llama Vinica Quiero saber si es que tienen espacio para darme trabajo ¡Lárgate de mi plaza, mamahuevo! ¡Le meto cuchillo ahorita que a tire! ¿Oíste? ¿Qué es lo que? ¿Oíste? Aunque en el mundo existen universidades Pontificias más antiguas Como la de Santo Tomás de Aquino La Católica del Perú Ha sido reconocida como la mejor universidad privada del Perú Y del mundo, señores ¡Del mundo también! ¡Ja, mentira, amigos! Esta última información es falsa Como las encuestas que publicó Rafael López Aliaga ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? Todo era alegría y felicidad en la Católica Todo estaba bien Los alumnos más sobresalientes y adinerados de cada colegio Postulaban e ingresaban a la Cato Hasta que un día trágico, el del 2012 La Santa Sede le quitó el título de Pontificia Aparentemente porque la universidad había tomado otro camino Muy distinto al de las ideas de la Santa Sede Y estos dijeron ¡Qué ta huevón! ¿Cómo vamos a dejar que eso pase? ¡Pling! Le quitamos el nombre de Pontificia y Católica La Católica le dijo ¡Ay, por qué eres bien así, eres bien así! Seguro por mis venados gays, ¿no? Porque tienen sus pestañotas Y la Santa Sede le dijo ¡No, mano! Lo que pasa es que ta que te aleja mucho de nuestros ideales ¿Pero qué va a hacer? ¡Sea muy loquita tampoco! ¡Muy loquita! ¡Ay, bien así eres Santa Sede! ¡Bien así! ¡Bien este te pone! En resumidas cuentas, la Santa Sede veía a la Católica como muy rebelde Muy suelta de trenzas Y decidió quitarles el título de Pontificia O por lo menos, reconsiderarlo unos 4 años No entiendo muy bien qué pasó Si tú puedes explicar esto en la caja de los comentarios Te lo agradecería muchísimo Luego de 4 años de peleas burocráticas La Santa Sede y la Pontificia Universidad Católica del Perú Se reunieron a limar asperezas Se juntaron, se dieron la mano Y quedaron que esta universidad sería rebelde Seguiría su camino siendo independiente Y podría mantener a sus venados gays Hola, ¿qué tal? Soy un venado gay de la PUC Y vengo a buscar un venado activo Hola, ¿qué tal? Yo justo soy activo Y queremos agradecer a la Santa Sede por reconsiderar Mantener el nombre de la Pontificia Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Y vengo a decirles que mi viejo está locazo Para crear tanta locura Este, men Vive el amor, vive el amor, chiques Vive el amor Fue así que luego de reunirse con representantes de la iglesia Se acordó en mantener el título de Católica y Pontificia Todos los alumnos y exalumnos de la Cato festejaron Incluso festejó Maritza Garrido Leca Ala, qué chévere que seamos Pontificia Me dan ganas de meterle su bombazo al Vaticano Habla, chivolo, sale su bombazo Por favor, Maritza, relájate un poco Estamos festejando este título Este triunfo de la Católica Ya ve, chicos, un cuetón siquiera, puta Meo huevones, están entrando la Cato, ah Puta que la cagazo Atención, chivolos chistris Está comprobado que si no te suscribes al canal Cuando tomes tu carro, tu micro, tu mototaxi Desde tu pueblo hasta la Católica Muy probablemente seas asaltado Recuerda, si no te suscribes Muy probablemente seas asaltado O secuestrado Por un alumno de la San Marcos Que queda ahí nomás la universidad Qué miedo Vas a tener que llegar en mototaxi con ropa vieja Para que los de la San Marcos No te miren con ojos de lucha de clases El área total del campus de la Católica Es de 413.902 metros cuadrados Por lo que va a ser muy fácil Que te secuestre un sanmarquino Y te lleve a chupar con perro vaca O chupapé privilegiado Oye, perro vaca Tú me quieres emborrachar Para decirte cuánta plata tengo, ¿no? Putaje, putaje más terruca La cagada Ese es mi causa Puta te mordería Pero eres chévere, mano Eres chévere Así es, amigo pituco No tengas miedo Los alumnos de la San Marcos Son tus vecinos Y también son tus amigos Son muy chéveres Recuerda que incluso Podrían ser más inteligentes que tú Que yo O que cualquiera en este país La Universidad Católica Tiene celebridades en su lista de honor Peruanos que marcaron la historia de la patria Durante sus más de 100 años Estos son Julio Ramón Ribeiro José Carlos Mariátegui Gisela Ponce de León Luis Castañeda Aldo Mariátegui Alan García Mario Testino Daniela Bugataz Pepe Barreto Que es un locutor de México Lourdes Flores Nano Jan Tomali Y Maritza Garrido Lesbiana Recuerda que si estudias en la PUC Cargas con la responsabilidad De estudiar en una institución Que pertenece al puesto 37 A nivel mundial Y 13 en Latinoamérica Según la QS World University Ranking Y por encima de todo Tus viejitos confían en ti ¿Te imaginas que sentirá tu viejito Cuando pague 4 mil soles mensuales Para que estudies arte En la católica? Ja Seguro que este comentario Va a hacer pensar a mucha gente Muchas gracias por haber visto este video Yo soy el Barbas en Instagram Me puedes encontrar como elbarbas.oficial Únete al Club Barbitas Para que puedas ver contenido exclusivo Y para que yo pueda seguir Comiendo y escribiendo Estas cosas muy loquitas De verdad Ayer desayuné pan con agua de caño Por ejemplo Suscríbete al canal O mira estos videos loquitos Que con mucho cariño He creado para ti Esto es Recuerda Humor para adultos Humor negro Humor ofidescendiente Humor andino Muchas gracias Papus Espero que sean muy felices Vayan al psicólogo Si es que se sienten mal Un beso Adios